Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, es muy diferente, claro. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué eres actor? Por casualidad, por casualidad. Yo no soy de estas personas que pretendía ser actor muy de niño, quería ser o cura o pelotari. A mi madre lo de que fuera cura no le hizo ni puta gracia. Y lo de ser pelotari, pues bueno, era un niño enfermizo, que cada vez que sudaba cogía asma y lo pasaba fatal, asma alérgica. Entonces, en el servicio militar, yo siempre he sido mucho de hacer el tonto, de hacer reír a los demás, ya en la escuela. En la escuela, cuando los profesores me echaban de clase, no me pegaban un grito, decían, ¡Ele, Jalde, cierre la puerta por fuera! Casi a ellos mismos les daba rabia echarme, porque eran los primeros que se reían con mis bobadas. Entonces, un amigo, Toño San Pedro, a día de hoy fallecido, del grupo de teatro La Farándula, el grupo decano de teatro de toda España, que es una asociación cultural no lucrativa, le dijo, tío, tienes que hacer teatro. Y entonces empecé, pues salir del servicio militar, y te espero a que acabes la mili, y te meto en teatro. Y empecé a hacer teatro. Pero no es esto de, yo quiero ser actor, o yo quisiera ser como Messi si eres deportista. No, me vino más que pedirlo. Y empecé a hacer teatro. Y a partir de ahí, pues bueno, fundé como cuatro o cinco grupos de teatro. Luego empecé, tuve suerte, no tuve la suerte por edad, de trabajar para la primera, lo que yo diría primera, hubo muchas veces. Es decir, para lo que eran Eriza, Armendariz, Ezeiza, Uribe, etc. Pero sí tuve la suerte de trabajar con De la Iglesia, Medell, Ulloa. Con la segunda jornada, la de las noventa, todas esas has trabajado. Y no sé si sería segunda o tercera, porque quizás en 1914 hubo otra jornada de directo. Y fue como enganchar todos los buenos que salían. Sí, 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 de repente, no sé por qué, les parecía que para, ellos tenían pánico a la gente de teatro. Decían, tú eres de teatro, sobreactúan, los de teatro sobreactúan. Es verdad que, es verdad que... Sí, me acuerdo del Manita. Sí, el Manita, de Hacienda Mutante. Sí, el Pelirrojo, de Vaca, sí, bueno. Entonces, ya te digo, fue una cosa casual. Fue una cosa casual y poco a poco empezó a tirar la cosa por ahí, porque yo estudié electricidad, yo soy electricista. Y bueno, luego ya fundas grupos de teatro profesionales, entonces ya empiezas a hacer, ya que sí, cursillos de expresión corporal, de todo, de acrobacia, de clon, de mimo, de esgrima, de todo. Pero sí que es verdad que a mí me sorprendió esta profesión. No la desee. No es que no la deseara. Si me hubiera dicho, y no serías actor, y digo, no, sí, no te jode. Y no serías millonario, no te jode. Como, para mí, algo que no contemplaba. Pero sí que en mi fuero interno debería tener ganas, cuando resulta que siempre, cuando había gente, intentaba hacer, y para mí era una enorme satisfacción, hacer reír. Porque te sientes más clown que actor, por ejemplo. No, no, no. A día de hoy te digo que me siento más actor. Si yo fuera más clown que... La cabra tira el monte que la vi en el Villanoel, ahí eras más clown, ¿no? No, no, ahí era... Y hacías 20.000 personajes. No, no, ahí era actor. Ahí era actor. No se puede hacer 20.000 personajes y conjugar comedia y drama sin ser actor. Es decir, existe el humorista. Digamos que yo, en los grupos de teatro, siempre estudié... Yo contaba chistes y poco a poco me fui haciendo... Existe el humorista y luego existe el actor. Es decir, se puede ser actor y humorista, pero se puede ser humorista y no pasar de ahí. Yo hay actores del club de la comedia como Carlos Areces o actores como Dani Rovira, que lo habrás visto en 100 metros, que dices, esto es un humorista, es un actor de comedia y es un actor de drama. Es decir, un actor. ¿Qué sucede? Que es más difícil. Yo pensaba al principio también que no... Porque si eres gracioso, pero ya, tú no puedes llevar a un niño a una escuela de tránsito. Oiga, este niño es un soso, es tímido e introvertido. Haga usted de él. Quítenle los complejos, que sea extrovertido y que sea muy simpático. Eso va con el carácter. Entonces, yo pensaba que era mucho más fácil hacer comedia, porque a mí se me daba bien. Bueno, siempre había hecho tonto, chirigota, que hacer drama. Hasta que ya de un modo profesional empiezas a dar cuenta de que, ostras, si ayer conté este chiste y habían 40 personas, se rieron todos y lo conté magistralmente. Y hoy lo he contado igual de magistralmente. Y no se ha reído nadie. O en el Teatro Villarroel, dices, pero si el martes, que era ayer, todo el mundo se tiró de la... Y hoy que es miércoles, lo he hecho igual. Que el teatro lo haces igual, no puede haber pequeños. Y no se ríe nadie. Y entendí que para que se diera el hecho de la comedia hay algo ajeno a ti y al espectador que se tiene que dar. Puede ser que en una pausa, en un robato, haya un segundo de más, un segundo de menos, hace que sea carcajada o sonrisa. Es decir, la comedia no se puede cuantificar ni no se puede procesar, racionalizar todo lo que sea pobre de aquel actor de método que todo lo procesa o la moderniza a la hora de quererlo llevar a una comedia. Porque la comedia tiene otra cosa, que es impronta, duende, frescura y algo ajeno a ti que todavía no he conseguido decodificar. Por tanto, es mucho más. Hay mil recursos, trampas, gadgets para que un drama funcione, pero la comedia es algo increíble. Entonces, no he tenido miedo nunca de dar ese salto a decir La Madre Muerta, Juan Maba Julio. ¿Dónde está la comedia en La Madre Muerta? ¿Dónde está la comedia en Vacas? La gente se olvida de eso. ¿Dónde está la comedia en Días Contados de Manolo Uribe? ¿Dónde está la comedia? En muchas cosas que he hecho. ¿Dónde está la comedia? En 10 metros, bueno, un poquito. ¿Dónde está la comedia? En Salto al Vacío. Claro, en Salto al Vacío. ¿Me entiendes? Entonces, me daba mucho más miedo el drama que la comedia. Con Bajo Cero, lo que haces en Vacas. Claro, Bajo Cero. O el Unamuno de Mientras dure la guerra. He tenido esa suerte de poder... Qué bien estabas en Unamuno. Bueno, tío, es eso. Es increíble. Yo tengo un amigo pintor que decía ¿Y este? Joder, este me costó pintarlo tal. Y tenía un cuadro ahí presidiendo la exposición. ¿Y este? Y dijo Carmel Ortiz, ya. Este no lo pinté, me salió. Entonces, hay veces que las cosas las haces y a veces las cosas... Eres un actor muy inglés. ¿Ah, sí? Alec Guinness. ¿Ah, sí? Lorenz Olivier, que sabían camuflarse en otros personajes y dejar de ser la estrella. Tú eres un actor muy reconocido, pero en Bajo Cero, por ejemplo, pareces otro tipo. En Poliamor para el Incipiente, pareces otro tipo. Estás riendo de ti mismo, estás riendo de lo bobo que eres. Sí, 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 hombre. De hecho, hay cosas que me pasan. Que yo, como Carlos el Lejal de Garay, soy incapaz de hacer cosas, pero que si estoy escondido detrás de un personaje se me va la vergüenza o el plurito personal o la timidez. Porque es acojonante. No se ve la cantidad de actores que somos más tímidos de lo que parecen. No, no, yo creo que la mayoría, para ser actor, un requisito es la timidez. Porque todo el mundo me lo dice. Sí, sí. Y entonces, cuando... Yo estoy en la tele, en El Hormiguero, o en Buenafuente, o en cualquier de estos, cuando soy Carlos es mucho más difícil. Si a mí me dijeran cógete a Coldo de Ocho a Pedidos Vascos y llévatelo a la tele, yo tengo toda la libertad para decir las barbaridades que quieras. Es decir, es muy distinto. Pero he tenido la suerte de saber cómo jugar comedia con drama. No todo el mundo la tiene. He tenido la suerte de saberme desenvolver en teatro y en cine. No todo el mundo la tiene. Pero también hay que echar valor y arrojo. Si no tienes valor y arrojo. Yo me acuerdo con Dani Rovira, que es un gran humorista, es un gran actor de comedia y lo ha demostrado cuando en 100 metros, que le daba miedo, demuestra que es un actor también de drama. Con un problema de Ela, con un problema de Gordo. Es decir, hay actores que no le saques de su rol de comedia y que no te van a dar un drama. Hay actores que no le saques eso. A mí, yo creo que hay que echarle pelotas a la vida. Y tengo pánico, como todo el mundo, a cagarla. Porque es una profesión que está enfocada a todos. Es decir, si la cagas, si hierras, la cagas para todos, ¿sabes? Pero he sido osado, he sido echado para adelante y a veces me han salido las cosas bien y a veces me han salido las cosas mal. A veces he hecho buenos trabajos y a veces me han salido buenos trabajos. Porque en este trabajo el vértigo es que no todo es igual. Un pintor, un tío que saca bollos de un coche, un chapista, sabe cómo hacerlo. Yo supe hacer esto y esto, pero ahora es otro tono, otro director, otro modus operandi, otro modo de trabajar y siempre tengo el pánico de que todo hasta ahora haya sido suerte y no ser solvente. Y un día me pasará. Bueno, alguna vez me ha pasado. Me sabe mal que tengamos tan poco tiempo. Igualmente, guapo. Igualmente. Hasta pronto. Gracias. Te llamo un día. Claro que sí. Al final se hace corto. Gracias.